Perro pendejo a la verga descubre el bag de la comida infinita a la verga, pero que asco a la verga ¿Por qué el que graba no pasa la sal? A lo mejor estaba desabrido, no sé si reírme o darme asco Un buen chef pruebe su propia comida El otro Güey, no aguantó ni que hace enfriar Se la comió calentito Ay, güey Dame un besito A sabor a caca Comparten este video y sígueme